¡Viva! ¡Ahí está! ¡Viva! ¡Está fuerte! ¡Ah! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Ah! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ignino pueblo peruano! ¡Bienvenidos compatriotas! ¡Arriba Perú! ¡Muy buenas noches! ¡Una vez más! ¡Mi saludo a todos y cada uno de ustedes con profundo fervor patriótico! ¡Estoy aquí ante ustedes sin ningún interés personal, sin ningún interés mezquino! ¡Estoy acá para el Perú! ¡Amén! Y desde este recinto, quiero llamar una vez más a la más amplia cordura a la tranquilidad y en nombre de ustedes reconocer la valentía de los héroes de la democracia y las heroínas me refiero a los peresoreros de Perú y Libia de esta fiesta democrática ¡Bravo! Y también nuestro reconocimiento y nuestro saludo a todos y cada uno de ustedes a esta vigilia ciudadana por la democracia por el Perú hermanos la patria el Perú necesita que sus hijos la rescatemos y gracias a cada uno de ustedes gracias por poner el hombro tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular y ser el primero en hacer respetar a la voluntad del pueblo peruano aquí y allá porque antes que todo está el Perú antes que todo está la patria que no puede ser compañeros y compañeras compañeros y hermanas tranquila no nos cansaremos de decir lo que siempre hemos dicho que solamente el pueblo salvará al pueblo gracias hermanos gracias por ese esfuerzo ¡Viva los hombres y mujeres del Perú! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! Muchas gracias serios hermanos ¡Muy buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Esta es su pueblo! ¡Viva! ¡Los hombres y mujeres del Perú ¡Vamos presidentes! ¡No! 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 ¡Pero gente le aliens ¡Suscríbete al canal!